¡Vivo Deporte! ¿Cuál es el ciclismo de montaña en la que compites normalmente? Es campo, traviesa o cross country. Ok, ¿qué distancias son en cross country? Normalmente es un ciclito aproximadamente de 4 kilómetros y dependiendo de la dificultad y el tiempo que se ve cada vuelta, son entre 5 y 7 vueltas más o menos. Ok, ¿y es técnico? Sí, muy técnico. ¿Es combinación de técnica? Bueno, dependiendo de la pista, pero normalmente es técnico. ¿Es una combinación de técnica y de velocidad? Sí, técnica, velocidad y fuerza. Sí, me imagino. Oye, ¿qué edad tienes, Daniela? Tengo 32 años. ¿32? ¿Y hace cuánto empezaste con el ciclismo de montaña? Hace más de 20 años. O sea, toda la vida en esto. Sí. Qué interesante, qué padre. Platícanos, sabemos que son muchos tus principales logros en el ciclismo de montaña. Bueno, he sido campeona nacional nueve veces y dos veces campeona centroamericana y cuatro veces campeona panamericana. Ok, oro en centroamericanos dos veces. Sí. ¿Cuáles fueron? En Veracruz y en Barranquilla. Ok. Hace los últimos dos. Sí. Eres la reina de los centroamericanos. ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días. Te saluda Sol Sigal. Hola, buenos días. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu participación en Juegos Panamericanos y en Juegos Olímpicos. ¿A cuáles ha sido? ¿Qué onda con esta historia? Juegos Panamericanos, competí en Guadalajara y en Toronto. En Guadalajara quedé en noveno lugar y en Toronto en cuarto lugar. Ok. Y mis primeros Juegos Olímpicos fueron en Río. Ok, ¿y cómo te fue en Río? Bien, quedé en el lugar dieciséis. Ah, está muy bien, oye. ¿Y cuándo compites en Juegos Panamericanos de Lima? El 28 de julio, el próximo domingo. Uy, ¿y en qué modalidad? En ciclismo de montaña. ¿Y va a ser igual cross country? Sí. Y hay que, es más o menos el tipo de pistas que normalmente compites. Creo que he visto algunos videos de la pista y es algo diferente porque como el terreno es más plano y son como subidas cortas, bajadas rápidas y no tiene tantas partes de piedra o raíces como normalmente por el tipo de terreno. Ok. ¿Y cuáles son tus expectativas para esta competencia? Eh, bueno, principalmente es como dar lo mejor de mí. Claro. Eh, trato de no tener así como una expectativa de un lugar, sino de confiar en mi preparación y dar lo mejor de mí el día de la competencia. Claro. La verdad es que me he preparado muy bien, me he sentido muy bien en las carreras pasadas y, bueno, mi entrenador vive en Canadá, me manda los entrenamientos en una plataforma y él los va monitoreando a través de mis dispositivos Garmin y siento que, bueno, hemos visto que he tenido una buena progresión y pues me he sentido muy bien y estoy contenta y emocionada de la competencia. Ay, qué emoción, yo también ya me emocioné. ¿Quiénes son tus rivales a vencer? Eh, no estoy muy segura, sinceramente, quiénes son las mujeres de ciclismo de montaña que van a estar ahí. Es un año complicado, sobre todo para las corredoras de Canadá y de Estados Unidos, porque como acaban de hacer una Copa del Mundo, luego tienen su campeonato nacional y al siguiente fin de semana son otras Copas del Mundo. Entonces, como que hay muchas carreras muy cerca y no sé quiénes son las que estarán presentes. Oye, ¿pero Panamericanos es prioridad para el circuito? Pues para muchos países no es prioridad. Ok. Para los países de Latinoamérica, sobre todo, sí, pero Estados Unidos y Canadá no es tanta prioridad, porque como es un evento que no da puntos UCI, que son puntos para estar clasificado en el ranking mundial. Sí. Y son los puntos que necesitas para ir a las Olimpiadas. Ok. Entonces ellas, o sea, sí es importante, pero le dan más importancia a las Copas del Mundo. Así es. Oye, pues nada, por estadística, fuiste novena, cuarta en los pasados, ahora toca podio, seguro, y ahí te estaremos entrevistando. Esperemos que sí. A tu regreso. Oye, platícanos, Daniela, que se vive en unos Juegos Panamericanos, es emocionante, y que ya son tus terceros. Sí, es, la verdad, es padrísimo. Es la primera vez que voy a estar en Perú, entonces es todavía más emocionante conocer un lugar nuevo, conocer gente nueva, y sobre todo pues tener la oportunidad de representar a México una vez más, ¿no? Oye, qué padre, ¿cuándo te vas? El martes. Ya, ya el martes y compites el próximo, el próximo sábado. No, el domingo. Perdón, el domingo 28 de julio. Vamos a estar muy atentos. Oye, cuéntanos, Daniela, ¿cómo calificaste a Juegos Olímpicos de Tokio 2020? ¿Y cómo están más o menos los planes de tu preparación? Bueno, el clasificatorio fue en el Panamericano, que fue aquí en México, en Aguascalientes, y la plaza es, bueno, se da al primer país que no está clasificado por puntos UCI. Yo quedé en tercer lugar y las primeras dos fueron de Estados Unidos, pero ellas ya están clasificadas. Entonces, ese fue el... Ok, ¿y ganaste el lugar para el país o tu lugar? No, para el país. Es un lugar para el país. Ok, pero tú eres la mejor en ciclismo de montaña, ¿no? En este momento sí, esperamos que el próximo año siga así. ¿Y serían tus segundos Juegos Olímpicos? Sí. Ok, ibas igual a hacer cross country. Sí. Oye, fuiste abanderada en Río, ¿verdad? Sí. Dime en tres palabras qué se siente eso. Fíjate. Se vale, se vale. No, la verdad fue increíble. Fue padrísimo llevar la bandera, la inauguración. Sí fue algo que fue mucha presión y a lo mejor en ese momento no supe manejarla. Pero disfruté muchísimo los Juegos y creo que fue una muy buena experiencia. Perfecto. ¿Y estás trabajando durísimo en la preparación rumbo a Tokio 2020? Sí, claro. Bueno, creo que en este momento estoy enfocada en los Juegos Panamericanos. Si ya poco a poco él sigue el Mundial y ya el siguiente año empiezo a pensar solamente en Tokio. Perfecto. Pues vamos a estar muy pendientes. Y también dinos cómo puede seguirte la gente en redes sociales para ver cómo te va, qué subes, qué estás posteando durante los Juegos o después. Y en general tu carrera de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos del año que entra. ¿Dónde podemos seguirte? Sí, claro. Bueno, en Instagram estoy como arroba de campus y en Facebook como Daniela Campuzano Chavester. Perfecto. Y también queremos agradecer a Garmin México porque tú eres atleta Garmin y que nos facilitaron el contacto contigo. Porque vives en Hidalgo, ¿verdad? Sí. ¿En qué parte? Bueno, vivo en un lugar que se llama Rancho Santa Elena, que ahí normalmente no tengo señal ni nada. Y ahora estoy en Tulancingo porque como hoy viajamos a Ismiquilpan porque es el campeonato nacional este fin de semana. Ok. Y además ahí está lleno de montañas para entrenar por ahí toda esa zona de Hidalgo. Uy, sí, es hermoso. Con razón eres tan buena, Daniela. Naciste ahí. Sí. Muchas gracias, Daniela. Nosotros tenemos que ir a un corte, pero regresando les vamos a hablar de estudios médicos para niños y de la espectacular carrera de Tower Running en Tlaxcala. Así que estamos en Vivo Deporte. No se vayan. Gracias, Daniela. Vivo Deporte. Vivo Deporte.